Cordial saludo a todos los maestros y maestras de Colombia, a la comunidad educativa. En las calles estamos los maestros defendiendo la educación y en defensa de nuestros derechos unidos luchamos con valor En las calles estamos los maestros defendiendo la educación y en defensa de nuestros derechos unidos luchamos con valor Vamos maestros de mi patria querida a dignificar nuestra noble profesión rechacemos con valentía la injusticia y enseñemos a los niños con devoción somos maestros de noble corazón y formamos a los alumnos con cariño y vocación con amor educamos para la libertad educamos para la solidaridad y la paz con amor educamos para la libertad por una sociedad donde haya justicia social confundo honor defendemos nuestro honor luchamos unidos por nuestra reivindicación con amor educamos para la libertad educamos para la solidaridad y la paz con amor educamos para la libertad por una sociedad donde haya justicia social en las calles estamos los maestros y en defensa de nuestros derechos unidos luchamos con valor en las calles estamos los maestros defendiendo la educación y en defensa de nuestros derechos unidos luchamos con valor que se excluyan de la guerra los colegios los centros educativos hay que respetar este es un clamor que hace el magisterio que estos espacios son territorios de paz amemos nuestra querida profesión un ejemplo que heredamos de Jesús nuestro Señor con amor educamos para la libertad educamos para la solidaridad y la paz con amor educamos para la libertad por una sociedad donde haya justicia social formamos con el alma y el corazón transmitimos con amor a la juventud educación con amor educamos para la libertad educamos para la solidaridad y la paz con amor educamos para la libertad por una sociedad donde haya justicia social Carlos Amaya y el gobernador de Nariño Camilo Romero manifestamos ¡Viva la libertad de Nariño! 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 ¡Gracias!